Música Les envío lo que ha sucedido hoy Aquí en Guadalajara Tuvimos la misa, la conferencia Y expusimos el Santísimo Ni bien lo expuse, sucedió esto Ni bien abrimos, digamos Las cortinas Porque el Sagrado estaba tapado con cortinas Lo abrimos Y sucedió esto Justamente el día que Frisidín tenía que estar en la adoración esa noche Y se ve Como se infla la hostia Como un corazón Se ve como Tiene el movimiento de sístole y diástole Y tiene los latidos del corazón Al ritmo perfecto de un ser humano Eso lo analizó un médico Miró el movimiento de eso Y dice que es un corazón perfecto Con el movimiento exacto Esto acaba de suceder Y además en esa misa Una señora Que se convirtió Muy fuerte Comulgó Y le latió La hostia dentro de la boca Eso sucedió Y ella se sorprendió muchísimo Y después sucedió esto Como algo objetivo Que muestra Que efectivamente esto es Es así Porque Le pasó a ella en su boca Y pasó afuera también Así que bueno Se los muestro Porque puede ayudar mucho Para gente que por ahí duda De la Eucaristía O sea Pero nos han sucedido Cosas muy bonitas En estos días Misionando Con versiones muy lindas Etcétera Dios les bendiga Gracias